correcto aquí abajo ves un enlace donde puedes entrar en un grupo en telegram en un canal en telegram en grupos de trading recibe señales de trading puedes participar en sesiones en vivo de skype trading puedes obtener bonos de patrocinadores de exchange y todo lo que tú necesitas para tener éxito en criptomonedas pero vamos a entrar ahorita aquí a ver bitcoin que hace bitcoin bitcoin está ahorita formando algo como un triángulo descendente realmente esos triángulos descendente en la mayoría de los casos suelen romper para abajo porque porque aquí ves que trata de subir a cierto precio bitcoin pero está rechazado regresa hacia un nivel quiero subir otra vez ahorita para buscar precios más altos pero ni siquiera alcanza el nivel anterior otra vez está rechazado quiero otra vez subir no hace nada otra vez rechazo otra vez trata de subir pero tú sabes bitcoin es bitcoin y a bitcoin no le interesa el análisis que hace ron y aquí en youtube y hace lo que quiere yo personalmente si me preguntas a mí creo que podemos ver una pequeña corrección acuérdate tenemos un un que tan un brecho un vacío en las operaciones en las órdenes del cmi future chicago mercantile exchange donde se negocian futuros y el viernes terminamos en 58 500 creo y no les gusta si esos órdenes serán abiertos entonces yo creo viendo un poco volumen y este patrón que es bearish que no significa nada bueno creo que podemos bajar un poco ligeramente bueno la gente está preguntando mucho por mi dibujito aquí por mi curva parabólica que ya hemos roto aquí y tú estás viendo sorprendentemente sorprendentemente está aquí pasando por la línea que yo he trazado entonces te voy a tener aquí informado e inclusive estoy pensando de este dibujo hacer un nft tú dime tú comprarías este nfd entonces aquí vamos vamos a tomarlo en consideración y aquí la dominancia mira te dije ayer que eso es la última 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 resistencia relevante para bitcoin también la rompimos encontramos un poco de soporte inclusive un rebote aquí se rompió y ahora qué pasó mira aquí tanto para arriba como para abajo siempre un soporte cuando está roto se vuelve ya resistencia y ese soporte que nos dio aquí un poco de soporte ya se volvió resistencia actualmente la dominancia si otra vez a 55.5 la villa en 54 sin embargo yo creo que la gente ya se han decidido van a entrar con más dinero en los altcoins y pues ni modo lo bonito es aquí en este canal y por eso tú estás suscrito cuando todo el mundo quiere entrar en bitcoin y cuando el bitcoin sube vamos con bitcoin y hablamos de bitcoin cuando todo el mundo muestra más interés por los altcoins vamos a los altcoins por eso estás suscrito y si no estás suscrito ahora suscríbete aquí abajo activa la campana para no perderte ninguno de mis vídeos y el la altcoin más importante de ethereum ves que esta línea aquí esta línea de soporte es una línea que viene desde muchos meses atrás de septiembre el año pasado y aquí nos ha ofrecido soporte soporte aquí también entramos otra vez en este patrón y aquí también nos dio soporte otra vez soporte este triángulo realmente es un triángulo es un patrón que rompe más en más ocasiones para arriba en este caso si rompe para arriba pero otra vez por para abajo y está encontrando soporte aquí abajo en esta línea en esta línea de tendencia que lleva ya varios meses entonces yo realmente tengo una cosa yo viendo los altos costos de gas de las transacciones de ethereum viendo que ya hay tantas empresas proyectos monedas que están tratando de quitarle el puesto a ethereum polkadot de bayern smart chain cardado en fin yo estoy ya un poco cauteloso con negociar ethereum creo que voy a salir más y más y más a ethereum yo creo que si va a tener un buen pan va a subir mucho pero también hay un peligro que la gente de repente se cansan y dicen hoy esas que que por un lado nos cobran muchísimo muchísimo por cada transacción por otro por otro no está haciendo nada aquí el precio vámonos bueno en fin hay que mirar y aquí en este canal yo te mandé con informado bueno veamos entonces hace unos días atrás eso fue exactamente el día 9 el viernes te analicé aquí ex arpi hizo un análisis de xrp y aquí te estaba dibujando aquí ves es un triángulo pero ascendente te dije normalmente sube rompe para arriba porque porque aquí están tratando de que el precio baje está tratando de impulsar precio para abajo pero no lo logran en la próxima vez logran menos y menos y menos el nivel cada vez sube más ok este vídeo han visto cuántas personas lo han visto 9.190 personas 9.190 personas ojalá tú fuiste uno de ellos que pasó tú mira nada más obviamente aquí el target que había puesto se alcanzó sin embargo no paramos aquí en vida mira y mira pues obviamente estás viendo aquí un repos ha subido bastante 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 y aquí estoy ahorita con otro triángulo ahora un triángulo simétrico si no me has hecho caso este video anterior tal vez sería buen momento de hacerlo ahora aquí mira repos aunque tú sabes que no soy muy fanático de repos no me gusta la moneda pero pues si podemos ganar dinero y mira 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 que siempre te digo de las confluencias confluencias aquí a una confluencia un break out un break out de este triángulo descendente nos puede llevar hasta 154 apúntatelo un dólar 54 por repos es mi próximo target que aquí estoy ahorita llamando 154 obviamente tú sabes no es ninguna asesoría financiera yo solamente soy un alemán loco que habla en youtube son equipos no tengo una licencia lo deseas financiero no me hagas caso no hagas nada lo que te digo toma tus propias decisiones todo lo que haces es a propio riesgo entonces pero es impresionante impresionante yo había hablado aquí de repos de un precio de 1.13 y ya estamos aquí en 1.37 y por eso tú estás suscrito a este canal precisamente por ese tipo de contenido porque tú sabes que somos la cripto comunidad más profitable en la habla hispana y por eso tú estás aquí y te conviene quedarte bueno ahora en el mismo vídeo también el viernes había yo hecho un análisis de binance coin en este momento binance coin costó 418 dólares 418 dólares ahora qué pasó boom subió aquí a mi target que yo he tenido de 615 dólares 615 dólares inclusive subió hasta 638 actualmente estamos en 50 578 yo espero que tú fuiste uno de los 9.190 personas que han visto este vídeo y también que tomaste acción porque este trade si fue bastante rentable ahora voy a entrar en el vídeo de ayer y voy a analizar una moneda que aquí me están pidiendo hoy voy a tomar la primera aquí a bueno es biche wiche es un proyecto muy subvaluado la verdad el mercado el mundo cripto no ha visto todavía todo el potencial que tiene este proyecto que ofrecen una infinidad de cosas soluciones para problemas entre otros cadenas de suministro entonces wiche es una moneda que yo personalmente a mí me gusta mucho y también la estoy acumulando entonces la vamos a ver ahorita estamos viendo aquí que creo que ha tenido ya un pan bastante 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 interesante y estás viendo aquí estás viendo aquí pasa lo mismo que combinan con cuando te lo he mostrado creo que ya es es un poco tarde aquí llegamos tarde a la fiesta sin embargo estoy viendo ha tenido un buen aumento mira nada más desde el 22 de marzo hasta el día de hoy quien sabe no creo que sea buen momento para comprar ahora porque creo que van a va a entrar en consolidación apenas entonces vamos a pegar preguntar nuestro amigo fibonacci creo que bueno se está enchar de una hora creo que podemos tomar desde aquí apenas estamos consolidando en el 382 de fibonacci mira we chain yo compraría yo compraría a 12 centavos 12 centavos trataría de comprar 12 centavos inclusive trataría pondría unos una operación aquí en 11.5 11.5 centavos a ver si regresa hasta allá sí creo que eso sería un precio interesante para obviamente sacar después buena ganancia y que sería un precio donde yo digo ok estos son targets para we chain mira cuando obviamente una vez después de la consolidación podríamos llegar al máximo histórico anterior no 14 15 centavos 15 centavos y después a 16.5 19 y 20 centavos esto es un pequeño análisis tú sabes que ahorita en esos momentos en el bull market pues todos posibles monedas que nadie nunca ha mencionado ahorita la gente están invirtiendo y una cosa que también me acordé que antes te lo decía mucho ya últimamente lo había dicho pero te vuelvo a decir mira aquí ahorita en este momento la cuestión es quién tiene mejor marketing quién logra que la gente habla de ti que comparten que entran en grupos en telegram y comparte tu contenido que quieran likes y lo que más puedes hacer para llamar la atención entonces a veces no es tan importante si es buen proyecto de chin es buenísimo proyecto tiene muy buenos fundamentos sin embargo por por todo lo que hacen por todo lo que abarcan tendrían que costar mucho mucho más entonces de todas formas biche es una moneda que yo también tengo mi portafolio pero con más o menos al mediano plazo un año 12 o 13 años voy a esperar porque realmente lo que ofrecen es muy muy bueno pero también ya tienes tú mis predicciones a corto plazo muchas gracias por ver este vídeo hasta el final aquí abajo encuentras todos los enlaces con todo todo lo que necesitas grupos de trading grupos de scalping grupos de cualquier cosa que para encontrar otras personas pero puedes tú chatear con otros hacer preguntas o contestar preguntas si ya tú tienes un poco más de conocimiento también obviamente el canal donde solamente escribo yo pero varias veces por día yo publico informaciones urgentes y relevantes entonces te conviene también estar en este canal y si ya viste qué no siempre no siempre logras tú de hacer un análisis y las cosas salen como tú quieres porque yo no soy evidente y no hay nadie en este maravilloso mundo que te pueda predecir el futuro y hay mucha gente que dice no que mira que ese tipo acierta todas y eso ninguna mira nadie puede ver el futuro nadie ni Warren Buffett puede ver el futuro y no sabes si suba o baja aquí manejamos riesgos cuando tú ganas ganas 200% y cuando tú pierdes canal pierdes 25% se trata de ganar mucho más que pierdes eso es todo nadie puede prever el futuro entonces no te dejes engañar simplemente aquí te ofrecemos todas las herramientas que tú necesitas para empezar de entender esas cosas y también puedes calcular riesgo y aunque tú pierdas un trade o otro trade con los trades que tú haces vas a ser mucho 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 más profitable y lo que tú ganas en aunque sean pocas que ganas pues es mucho mucho más ganancia lo que pierdes si manejas tanto riesgo y todo eso esas cosas tú también aprendes en los cursos gratuitos que tenemos todo está aquí en el enlace muchas gracias te veo mañana cuando una vez más te digo buenos días quinto chao gracias